Sí, los originales de Chancay. Ah, usted viene del distrito de Chancay. Sí, son picarones crocantes. ¿Y cuando no la encontramos en la feria, dónde la ubicamos? En Mariscal Sucre, 177. Cerca al hospital. Cerca al hospital. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es primera vez aquí en el festival? No, yo desde que se ha iniciado. Desde que se ha iniciado estamos participando con la señora Rosalena. Le va muy bien. Bueno, sí, hasta ahora. Lento, pero seguro. A usted.